Hola mi gente, un gran saludo para todos ustedes. Muchas gracias por estar de vuelta una vez más en Venezuela News. Hoy les traigo una información de último minuto porque hay otro levantamiento holandés. Agricultores, pescadores y ciudadanos vuelven a salir a las calles e intentan paralizar el país para protestar contra las políticas climáticas globalistas. La protesta masiva continúa el día lunes y el día martes contra las políticas impulsadas por la agenda de estafa climática del Foro Económico Mundial y de las Naciones Unidas en los Países Bajos. Sí señores, los agricultores holandeses y sus partidarios están intentando paralizar el país europeo mientras protestan contra las políticas que destruirán miles de granjas y medios de subsistencia. Tractores, camiones y automóviles tomaron las carreteras para cerrar los bordes de la carretera, los centros de distribución de supermercado y las rutas del aeropuerto. Y ustedes se preguntarán ¿qué está pasando? Señores, se está activando una legislación donde quieren eliminar el 70% de las vacas y también quieren comenzar a expropiar los terrenos. Sí señores, como están escuchando, expropiar los terrenos de los agricultores. Aquí como pueden ver mi gente, se ven varios camiones como están saliendo en las madrugadas para poderse reunir con las personas que están en ese sitio. Aquí como pueden ver mi gente, se los voy a acercar, miles y miles de tractores o cientos de tractores salieron a las calles. Aquí como pueden ver, llenaron una autopista completa tanto de ida como de regreso, protestando en contra de esta nueva legislación que quieren implementar estos globalistas. Además, como pueden ver aquí, un cartel dice no farmers, igual no foods. ¿Qué significa? Si no hay agricultores, no va a haber comida. Y tiene lógica mi gente. Miren este vídeo donde aquí pueden ver la cantidad de camiones salieron también. Si pueden ver como un trailer, aquí como pueden ver como un trailer, algo así, es porque allí lleva es estiércol del ganado. Entonces los tractores están llevando cientos y cientos o toneladas de estiércol para dejarlo frente a los los entes gubernamentales. Aquí como pueden ver mi gente, en este vídeo que te voy a mostrar a continuación. Miren esto, miren esto. Los tractores agarraron como estiércol y estaban haciendo como barricadas en la autopista con el mismo estiércol tanto de caballo como de vacas. Miren eso. Y además, según se informa, el gobierno holandés está desplegando vehículos blindados contra los agricultores que planean bloquear los aeropuertos, puertos y centros de distribución del país el día lunes. También se pueden movilizar camiones del ejército. Sí señores, como pueden ver en este vídeo que van a ver a continuación, miren esto. Tanques de guerra, ni siquiera vehículos para poder controlar a las personas. No, tanques de guerras. Miren esto. Vehículos blindados. Aquí pueden ver, miren eso. Yendo a la movilización para poder reprimir a las personas que están en contra de lo que están haciendo. Además, no solo los granjeros, porque también los pescadores se han sumado a la protesta en un intento de bloquear los puertos del país. Sí señores, miren esto. Los barcos también se unieron y los pescadores se han unido a esta protesta de los holandeses. Eso sucedió el día de hoy. Aquí pueden ver la foto, mi gente. ¿Cómo? Miren, náhuara, es que esto es impresionante. Impresionante. Vean esto. Barcos. Mira cómo hicieron como una barricada también en el puerto. Miren esta. Miren esta barricada que hicieron. Aquí pueden observar que los pescadores se unieron a esta marcha. Y miren, mírenlo aquí que también permanecieron en la noche. Y no se iban. Ok, los planes para reducir los niveles de nitrógeno en los Países Bajos tienen una larga historia de llevar a los agricultores holandeses a las calles. Recientemente, entre 20.000 y 30.000 agricultores participaron en una gran protesta que causó interrupciones generalizadas del tráfico en las carreteras holandesas. Hoy, los agricultores están bloqueando los centros de distribución de los supermercados, las rutas de los aeropuertos y los transbordadores para crear conciencia sobre el impacto de la política de nitrógeno en el sector agrícola. Donde dejaría a miles, mi gente, o quizás 10.000 de personas desempleadas por el simple hecho de que estos elitistas globalistas quieren implementar una legislación para poder cambiar cómo se vive o cómo debe vivir la gente porque supuestamente afecta el cambio climático. Para terminar con esta noticia, el gobierno holandés controlado por el Foro Económico Mundial anunció la semana pasada el fin de la agricultura moderna, poniendo controles estrictos sobre el nitrógeno y suponiendo el fin de miles de granjas familiares. En respuesta, los agricultores holandeses tomaron una página del libro de jugadas del Canadian Freedom Convoy y tomaron las carreteras, bloquearon las fronteras y lanzaron protestas masivas. Entonces, mi gente, ¿qué piensan ustedes sobre todas estas informaciones importantes? Ahora bien, vamos a pasar con esta noticia y la última, porque el secretario de Salud y el canciller de Hacienda del Reino Unido renuncian a sus cargos. Sí, señores, este funcionario y este funcionario destacaron que no pueden continuar en sus cargos por motivos éticos. ¿Qué quiere decir eso de motivos éticos? De por qué renunciaron a sus cargos. El secretario de Salud del Reino Unido, este funcionario, y el canciller de Hacienda, este funcionario, han informado este martes la decisión de abandonar sus cargos en el contexto de una serie de escándalos que rodean al primer ministro Boris Johnson. Los ciudadanos esperan, con razón, que el gobierno se comporte de forma adecuada, competente y seria. Reconozco que este puede ser el último cargo ministerial, pero creo que vale la pena luchar por estas normas y por eso dimito. Por su parte, el secretario de Salud del Reino Unido, este funcionario llamado Javid, explicó que no puede ocupar su puesto con la conciencia limpia o tranquila, al tiempo que mencionó la reciente moción de censura iniciada por los propios conservadores contra Boris Johnson. El secretario saliente enfatizó que el jefe del Ejecutivo perdió su confianza, pese a que logró superar la votación. Puede que no siempre hayamos sido populares, pero hemos sido competentes a la hora de actuar en favor del interés nacional. Lamentablemente, en las circunstancias actuales, los ciudadanos están concluyendo que ahora no somos ni lo seremos para el liderazgo. Por su parte, esta persona, vicepresidente del Partido Conservador, anunció durante una transmisión en vivo que presenta su dimisión también, porque ya no puede servir bajo el primer ministro Boris Johnson. Es decir, que ya tres funcionarios han renunciado en una semana bajo la jurisdicción de Boris Johnson. ¿Qué está pasando aquí? Simplemente no creo que el primer ministro tenga, y no solamente mi apoyo, sino que el apoyo del partido o incluso el país. Y pienso que por esta razón debe dimitir. Uno de los escándalos que parece influir en esta decisión ocurrió la semana pasada, cuando trascendió que el diputado del Partido Conservador de la Cámara de los Comunes, esta persona, acosó a dos hombres en un lugar público, mientras estaba embriagado. Como resultado, fue suspendido el partido y tuvo que renunciar a su último puesto, dentro del grupo parlamentario conservador, donde era el segundo a cargo de la disciplina de la formación. Ahora se sentará como diputado independiente. Mientras, se reveló que Boris Johnson estaba al tanto de otras situaciones de comportamiento sexual inapropiado de esta persona en el pasado, pero a pesar de ello, lo nombraba para altos cargos en el gobierno y en el partido. Este martes, el primer ministro pidió disculpas porque sabía de que este señor tenía problemitas sexuales o acoso sexual contra personas, específicamente hombres. Boris Johnson sabía eso, pero aún así lo ascendía en altos cargos. Yo quiero que aquí me dejes en los comentarios qué piensas tú sobre todas estas informaciones. Ahora bien, lo más importante de todo esto, mi gente, vamos a compartir estas noticias. Ayúdame a compartir estas informaciones para que las personas comiencen a despertar porque están dormidos. Entonces, comparte este video por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por Telegram, por Twitter, por True Social, mi gente, porque las personas merecen saber la verdad. Si tienes a un familiar o un amigo o una persona cercana, inclusive un vecino, que no está al tanto sobre este tipo de información, mándale este video. Regálame un gran like como forma apoyo a este canal y, por supuesto, te suscribas. El equipo de Venezuela News y mi persona se despide. Adiós. 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 Gracias por ver el video.